Rezago educativo, machismo, deserción escolar, violencia, pobreza y hacinamiento son las condiciones que enfrentan miles de niños de comunidades de Tecamac y Ecatepec, por lo que miembros de la Unión de Industriales del Estado de México, UNIDM, inauguraron el club de niñas y niños que busca rescatarlos de la calle y mostrarles mejores condiciones de vida, con donativos de empresarios, de Cemex Carso, Senosian, Grupo Avancia, Aleativa, Fuller, Grupo Peña Fiel, Grupo HG, Promecap, DIAVAZ, Centro de Colaboración Arquitectónica, Fundación Banorte. El fraccionamiento progresivo Santo Tomás Chico Nautla, basado en el modelo internacional de prevención de conductas de riesgo, What and Girls. Club of America, este club va a brindar educación, ayudar a mantener a los niños fuera de la calle, les vamos. A enseñar que pertenecen a la sociedad, que pueden ayudar a otros. Con este tipo de clubes hemos logrado que, más personas se hayan graduado en lugar de que estén envueltos en actos criminales, precisó Rick Swins, CEO de Tupperware. Branch, el club de niños y niñas brinda actividades extraescolares a niños y jóvenes de 6 a 18 años en situación de riesgo, con talleres de arte, deportes, desarrollo humano, apoyo académico. Al asistir a la inauguración, Francisco Cuevas de Varganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México, UNIDM, precisó que se difundirá entre los socios esta obra de apoyo a la niñez para promover donaciones o becas y apadrinar a un niño, la manera más efectiva de combatir la inseguridad, es hacer todo lo posible, para que los niños se formen en un ambiente de cordialidad y superación. Solo así evitaremos que cuando sean jóvenes, caigan en la tentación de ganar dinero fácil o entrar en vicios que los conduzcan a su destrucción. El secretario de Educación mexiquense, Alejandro Fernández se comprometió a becar a 50 niños durante un año y anunció la donación de 15 computadoras y 15 mesas con sillas. Sedena aumenta su flota por la Guardia Nacional. Actualmente, existen 10 clubes en toda la República que atienden a 4.000 niños y niñas, el DTKMAC. Y Ecatepec será el más grande de México, pues pretende atender a más de 2.000 menores de zonas vulnerables. Y de rezago social, inició operaciones con 200 niños y hay en lista de espera más de 700 quienes acuden. Diariamente, durante 4 horas a tomar diversas actividades como taekwondo, box, kickboxing, piano, guitarra y violín, que les ofrezcan una alternativa de vida, ante los hechos de violencia y carencias que enfrentan en sus comunidades. ¡Suscríbete al canal!